En este tutorial te voy a enseñar el procedimiento para hacer una consulta a un catálogo de productos. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y estás en Learn en Capacitaciones. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es armar este formato. Tenemos la foto del producto en la primera columna, el nombre del producto en la segunda y podemos poner la cantidad de columnas que querramos para poner los diferentes datos de cada producto. Ahora, el nombre del producto tiene que tener una sola palabra. Si necesitas poner más de una palabra, tienes que unirlo por un guión bajo. ¿Por qué sucede esto? Porque la celda que contiene las fotos debe llevar el mismo nombre del producto para que la consulta funcione. Ahora, ten cuidado también de que al momento de insertar las fotos, estas queden dentro de la celda completamente. O sea, la foto no puede ser más grande que la celda. Ten cuidado con eso, los bordes tienen que estar en el interior de la celda. Una vez que ya tienes armado el formato, vas a darle clic a la primera celda que contiene la primera foto y le vas a poner el nombre del producto al que corresponde. ¿Cómo haces esto? Te vas aquí al cuadro de nombres y escribes el nombre del producto igual al que figura en la celda del costado. Enter y ya se copió el nombre y ya lo hice en las demás celdas, ya no hay que hacerlo. Tú tienes que repetir el procedimiento en cada una. Y a continuación vamos a ir a la hoja de consulta. Este formato está para que lo descargues si deseas hacerlo. El enlace está en la parte de la descripción del video. Aquí en la celda de producto voy a hacer una validación de lista. Primero selecciono la celda, luego me voy aquí a datos, validación de datos y aquí le digo que voy a permitir una lista. Le indico el origen, me voy aquí al catálogo y le digo que voy a permitir esta lista de productos. Me voy a aceptar y ya tenemos aquí un desplegable que muestra todos los productos que tengo en el catálogo. Ahora a través de una función buscar B, yo puedo hacer que aparezca acá el código, la talla y el precio. Para esto le voy a dar nombre a toda mi matriz de datos a partir de la columna de producto. Bien, seleccionamos y le ponemos acá catálogo. Enter. Vamos a consulta y acá ponemos igual. Buscar B y le decimos que vamos a buscar este nombre dentro de la matriz llamada catálogo. Este dato está en la segunda columna y es una coincidencia exacta. Ponemos 0. Enter. Y ahí está el código correspondiente a este producto. Para las demás copiamos la misma fórmula. Le damos control C. Copiamos aquí, control B y le decimos que eso está en la tercera columna. Ahora el precio está en la columna número 5, así que pegamos acá y le decimos que el precio está en la 5. Acá no he considerado el color, pero también podría considerarlo. Ahí está. Ponemos el formato de contabilidad para que aparezca el símbolo de moneda. Y ahí está. Cambio el producto y automáticamente va a cambiar el resto de los datos. Ahora, ¿cómo hacemos que jale la foto? Para eso nos vamos aquí a fórmulas, administrador de nombres y le decimos que vamos a crear un nombre nuevo. En nombre podemos ponerle foto, prenda, una sola palabra. Y en se refiere a vamos a utilizar una función que se llama indirecto. Igual indirecto, abrimos el paréntesis y le decimos que vamos a hacer referencia a la celda donde está el nombre del producto. Cerramos el paréntesis, aceptamos y ya está. Ese nombre que he creado se llama fotoprenda y tiene la función indirecto. Le damos cerrar. Y ahora voy a seleccionar esta imagen que tengo de prueba aquí. Me voy a la barra de fórmulas y le pongo igual foto, prenda, enter y mira, automáticamente va a comenzar a jalar la foto del producto que tenga seleccionado aquí. Si cambio, va a cambiar también la foto. Bien, de esta manera podemos entonces hacer nuestra consulta cambiando los datos con la función buscar B. Utilizando ese truco con la función indirecto, podemos hacer que también vayan cambiando las fotos conforme vamos cambiando el nombre del producto. Si te gustó este truco, por favor no olvides dejarme un like. No olvides compartirlo en tus redes sociales, entre tus amigos, familiares, compañeros de trabajo. Si aún no te has suscrito al canal de Lerda en Capacitaciones, dale clic al botón de suscribir y luego clic en la campanita para que siempre estés al tanto de todo lo que hacemos dentro del canal. Y déjame un comentario diciéndome qué te pareció este truco. Sin nada más que decir, como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima.